20 años de historia cumple el icónico Club de los 80, recinto que hace dos años dejó de funcionar, pero que este 22 y 29 de enero vuelve a las pistas para traer por medio de la música los recuerdos de quienes por años llegaron hasta este local ubicado en el sector de Yoyeo. Gastón Orozco, fundador del Club Los 80, habló sobre lo que significa cumplir dos décadas de historia. La idea es mantenerse y mantener el contacto con la gente, así es que en eso estamos. Y bueno, de los 20 años nosotros hemos ido para megafiestas, así es que hemos hecho hartas cosas y nos sentimos bastante bien porque a lo largo de este tiempo y ahora se ha notado con esta pandemia la gente nos ha echado mucho de menos porque antes teníamos un local, ahora no tenemos el local. El aniversario se celebrará en dos jornadas debido al retroceso de nuestra comuna a fase 3. Sin embargo, para el sábado 22 ya está todo agendado, solo queda el 50% de disponibilidad para el sábado 29 de enero. Las y los interesados pueden reservar alguna mesa al Fono 569-988-461. La entrada tiene un valor de 5 mil pesos. Fue el fundador del Club Los 80, Gastón Orozco, quien reiteró lo informado. Considerando el cambio de fase y que tenemos que bajar un poco la cantidad de gente que ya teníamos reservada, gracias a Leo, que es el dueño del local, se llegó a un acuerdo para hacer otra fecha, que es el próximo sábado 22, el sábado 29 también, son los dos días, el sábado 22, que es el aniversario, y el sábado 29, que también va a ser aniversario, va a ser como en las mismas características, vamos a funcionar tal cual. El número de contacto al cual pueden hacer la reserva, más 59-900-88-461. El evento se llevará a cabo en las dependencias del local Puerto Urbán, ubicado en la intersección de Avenida Chile con el Sauce 504. Leonardo Silveira, representante legal de Puerto Urbán, entregó más detalles de lo que han organizado para celebrar en grande los 20 años del Club de los 80. Mira, la idea nuestra es tratar de comenzar temprano para que la gente tenga varias horas de baile, bueno, está Gastón a cargo de la música, animación, ya decir que está Gastón a cargo de la música, es como decir, lo de los 20 años, se va a vivir esa noche, que yo creo que es lo fundamental, y aparte vamos a tener regalos, van a haber tickets de descuento para próximos eventos, de lo que se viene, y obviamente la fecha del 29, sábado 29, si mal no recuerdo, evidentemente se tuvo que hacer por el retroceso de fase, no queríamos dejar a nadie afuera, sabemos que es complicado dividir el mismo evento en dos días, pero bueno, creo que la gente lo va a saber entender y va a haber gente que va a poder disfrutar el sábado 22 y otra el sábado 29 y no es por nosotros, es netamente legal, así que creemos que la gente va a acompañar y estamos contentos con eso. Las y los interesados en ir al aniversario deben tener claro que para reservar mesa deben contar con su pase de movilidad, este es el principal requisito para ingresar. Fue Leonardo Silveira, representante legal de Puerto Urbán, quien reiteró lo informado. Nosotros no estamos vendiendo entradas a gente que no tenga el pase de movilidad, entonces al hacer preventa eso nos permite a nosotros hacer el filtro, o sea nosotros no vamos a tener gente esperando afuera por si hay entradas sin pase de movilidad, la gente tiene que tener súper claro que acá no se vende entradas sin pase de movilidad, y alguien que quiera comprar entradas diciendo si lo tengo, ese día se lo va a pedir y lamentablemente si compró la entrada no va a poder ingresar, porque el pase de movilidad es lo fundamental para nosotros para no seguir retrocediendo, si al final es lo que todos queremos. Así que ya sabe, si quiere ser parte de la celebración de los 20 años del Club Los 80, debe contar con su pase de movilidad y reservar ya su mesa para no quedarse sin alguno de los cupos, esto considerando que con el retroceso a fase 3 los aforos se reducen. Por otra parte, les comentamos que las puertas se abrirán a contar de las 21 horas para que el público comience a ingresar. ¡Gracias!